Bueno, a petición de una persona que ha estado viendo los vídeos en Youtube, me ha solicitado que haga una demostración de cómo se configura el Content Filter. El Content Filter, no he conseguido ningún Content Filter en máquinas con versiones 3, ni siquiera con versiones 4, solo he podido conseguir un Content Filter, licencia de Content Filter en una máquina con versión 5.8, o sea, concretamente en un TZ200, este sería la máquina en cuestión, tiene su licencia de Content Filter y es tan sencillo como irnos aquí. Nos vamos a Servicios de Seguridad, abrimos Servicios de Seguridad y nos vamos a Content Filter. En realidad, Sony Wall tiene dos versiones de Content Filter de pago, por decirlo de alguna manera. El propio sistema de filtro web que tiene Sony Wall, que lo hospeda y lo maneja Sony Wall y luego tiene la funcionalidad de un Content Filter a través de WebSense. WebSense es una empresa que proporciona, entre otras cosas, filtro web a través de ellos. Vamos a mirar rápidamente esto porque no voy a entrar en los detalles, pero si contratáramos un servicio en WebSense, pues tan sencillo como irte a configurar y en configurar tendríamos que poner el host que WebSense nos proporcionara y el username. El puerto por defecto en Sony Wall sería este y aquí teníamos una serie de opciones que supongo que WebSense se definiría o se definiría uno en función de que WebSense dijera. En el caso de Sony Wall, que es lo que nos atañe, sería esta opción, Content Filter en Service y fundamentalmente el Content Filter, tanto como WebSense como con el Content Filter de Sony Wall, está sujeto a las zonas. A partir de la versión 4, tú tienes que asignar zonas de seguridad y cada zona tiene una política que tú puedes definir. Entonces, las zonas se pueden crear, hay unas que vienen por defecto, otras se pueden crear y en cada zona tú puedes asignar servicios de seguridad. Como vemos aquí, pues aquí tiene una serie de zonas, en la LAN tiene una serie de zonas definidas, Gadeo Antivirus, Entry Spearware, Intuition Prevention Service, control de aplicación y el Content Filter. Como vemos, aquí aparece el Content Filter que está marcada tanto en la zona LAN como en la zona WAN. Perdón, en la zona WAN no, en la zona DMZ. Aparece aquí la zona DMZ, tiene una vez el Content Filter y una serie de servicios de seguridad. Bien, pues es tan sencillo en esta máquina como irte a configurar esa zona y seleccionar, nos hemos ido a la WAN, y ahora veremos que el Content Filter no está asignada a la WAN. De acuerdo, si está asignada en esta zona el Gadeo Antivirus, Intuition Prevention Service y el Anti-Spearware, pero no está asignada el Content Filter. Si nos vamos a la LAN, veremos que en la LAN, pues sí tenemos, no solo tenemos el Content Filter activo, sino que podríamos asignar más de una política, no, podríamos seleccionar otra política que no fuera la de por defecto. En esta máquina solo hay una política definida, por defecto, y esa es la única que aquí puedes seleccionar. Pero luego veremos cómo podemos hacer más políticas que aparte de por la de defecto. Bueno, pues nos vamos a Content Filter, Servicios de Seguridad, Content Filter. Y en Content Filter seleccionamos nuestro servicio de Sony Wall. Vamos a echarle un ojo primero un poco por encima a las opciones generales. Tenemos características, restringir características web. Podemos impedir que se ejecuten ActiveX, Java, las cookies o incluso acceso a proxys. Esto es muy interesante porque ya sabemos que los proxys están especialmente diseñados, especialmente, sí, especialmente diseñados en este caso para escapar a los filtros de seguridad, a los filtros de filtros web, en máquinas de enappliance que se dedican a la seguridad. Entonces, esto es muy recomendable si no se necesita un proxy, marcarlo para que de alguna manera nadie pueda escapar a los filtros web a través de proxys. Se pueden marcar dominios seguros, de tal manera que tú puedes asignar, puedes añadir aquí una serie de dominios que te permitan ser permitidos siempre. Siempre serán permitidos, independientemente de cómo están categorizados por el Content Filter de Sony Wall, de tal manera que te permite hacerlo. Te permite navegar esos sitios sin que el Content Filter te lo impida. Y luego tenemos aquí más opciones. Lista de exclusión. Las exclusiones son... Se puede hacer tanto por lista, serían lista de IPs, o sea, habilitar el Exclusion List a través de IPs, de tal manera que nosotros, las IPs que añadimos aquí serán excluidas. En este lado, Trusted Domains, hacemos que ciertos dominios sean permitidos, independientemente de cómo están categorizados en Sony Wall, y aquí lo que hacemos es que ciertas IPs no estén sujetos al filtro de contenidos. Es tan sencillo como se pueden poner IPs o rangos de IPs, o sea, desde la IP no sé cuántos a la IP no sé qué. ¿Vale? Bien. Aquí esto es justo lo contrario. De tal manera que aquí lo que hacemos es aplicamos la política de Content Filter a rangos de IP. En esta parte lo que haríamos sería excluir la política y aquí forzamos la política. Con lo cual aquí sería lo mismo. Aquí añadimos IPs o rangos de IP y le decimos que ese rango está sujeto a una determinada política. Si no va a tener más que una política, pues evidentemente la política de por defecto. Pero si tuviera más políticas, podrías asignar un segmento de tu red a una determinada política, otro segmento a otra política o una sola IP a otra política. De tal manera que tú podrías tener multitud de políticas y por IP asignarlas a cada una de ellas. En habilitar la categoría, bueno, esto, vamos a ver, esto no tengo muy claro. Vale. Bueno, esto lo que de alguna forma nos permite hacer es que tú adaptas o modificas de alguna manera las políticas que ya vienen por defecto. Las políticas no, las asignaciones. Que tú tienes aquí un menú de asignaciones, de alguna manera el Content Filter de Sony Wall tiene 59 distintos tipos de identificaciones. Y luego tiene la 64 que es la que de alguna forma no están asignadas a ninguna, a ninguna de las otras 59. De tal manera que tú podrías asignar determinadas páginas web a políticas. O sea, tú defines de alguna manera la página web. Tú aquí podrías poner que la página web de Google pertenece a la política ocultismo. Y lo asignas así. De tal manera que la máquina se comportaría como que cada vez que alguien de la red accediera a Google, en los logs de la máquina dijera que esa IP ha accedido a la categoría 7 y ha sido bloqueada. Porque evidentemente esto está orientado hacia el bloqueo. No hacia permitir, sino a bloquear. Y luego esto sería, finalmente esto sería la parte que Sony Wall tiene aquí una página de advertencia, que es esta de aquí. Ahora vamos a ver cómo se ve. Bueno, no se ve muy bien porque mi navegador es un poco exquisito. Y no deja de ver, no deja verlo bien. Pero vamos, inicialmente aquí aparecería el logotipo de Sony Wall. Y lo que en alguna forma nos dice es esto, ¿no? El sitio ha sido bloqueado por el administrador de la red. La IP a la cual se ha accedido ha sido esta. La categoría ha sido esta. Porque da por la razón que la categoría y tal. Y luego aquí aparece esto, que luego lo veremos porque esto tiene miga. Vale, pues con esto inicialmente la página principal o la configuración inicial la tenemos vista. Nos vamos a configurar el content filter de Sony Wall. Aquí tenemos dos grupos o dos zonas de configuración. Tenemos la configuración global, que sería esta. Aquí de alguna forma le decimos que el content filter también va a estar sujeto a las páginas seguras. Aquí vemos la ayuda que nos presta. Luego tenemos una opción de file over. No sé muy bien esta función de file over qué significa. Porque supongo que en el caso de que el servidor principal de Sony Wall fallara. Pues de alguna forma permitimos que haya un segundo servidor de respaldo de Sony Wall que estuviera atento. Pero vamos, yo entiendo que esto no tiene mucho sentido. Y luego aquí hay una serie de parámetros. Esto dice, si el servidor no está accesible, ¿por cuánto tiempo? Si el servidor de Sony Wall, por alguna razón, se cayera. O la conexión a internet que uno tiene no fuera capaz de llegar al servidor de Sony Wall, del content filter. Pues, ¿qué dos opciones tenemos aquí? Y nos dice, vale, si se está caído por no sé cuánto tiempo, ¿qué vamos a hacer? Bloqueamos todo el tráfico, de tal manera que, como no tenemos acceso a identificar qué tráfico está, qué páginas web se están visitando, pues directamente bloqueamos todo. O bien, lo permitimos todo. Por lo general es que, pues bueno, se permite todo. Y ya está. Realmente es, también depende de lo restrictivo que cada uno quiera ser en su entorno de red. Luego tenemos la parte de, si la URL marcada está prohibida, ¿qué se hace? ¿Se bloquea el acceso? Esto tampoco tiene mucho sentido, porque evidentemente si la URL está prohibida, pues evidentemente se supone que se te ha de bloquear. Pero bueno, tienes la opción de, pues no bloquear, porque luego te da la opción de hacer, o sea, que salgan los logs. Por defecto, pues siempre se ha de marcar que salgan los logs, porque a veces accedes a páginas web, te sale, la gente se queja, pero luego nunca saben decirte, ah, ¿y qué categoría te salía? Ah, pues no sé, no me he fijado. Entonces lo mejor es que salgan los logs, y de alguna manera tirando de logs siempre sabes qué páginas web se están, no tanto como la página web, sí, la página web incluso sale, sino la categoría a la cual está sujeta. Este es el caché de la máquina, lo que va a emplear la máquina para hacer esta gestión. Y en principio luego está esta parte, que ya la vamos a ver más tarde, porque ya os digo que tiene miga. Bien, luego tenemos la segunda pestaña, la política. Aquí es donde yo decía que por defecto viene una política, y esta política se pueden hacer más políticas. Bien, vamos a ver qué tiene la política general, la política de por defecto. La política de por defecto tiene las categorías que hemos visto antes, el nombre de por defecto, que en principio no lo puedes tocar, y luego la lista de URLs. Tiene un montón de categorías, un montón. Bueno, como vemos, esta máquina tiene solo marcadas las doce primeras categorías, que son de alguna forma las que vienen por defecto, las que vienen por defecto marcadas en la máquina. Tú puedes decir que te marque o no te marque todas con esta opción, no tiene mucho sentido que te marque todas, porque hay muchas categorías que son, mucha gente las demanda. Pero en este caso la máquina no ha sido tampoco ajustada muy fino, porque no tiene mucho sentido que tengas educación sexual marcada como que está prohibida, pero luego tengas gays y lesbianas sin marcar. Es un poco sin sentido. De manera que lo que vemos aquí es que esta máquina no ha sido configurada fino. Vale, vemos que aquí son categorías que se pueden marcar, desmarcar, y bueno, de alguna forma uno va definiendo lo que quiere o permite que se vea a través de este gateway, y siempre sujeto a lo que Sony World dice que son las páginas. Bien, configuración. Esta configuración viene definida por la siguiente lista, o sea, estamos en la pestaña general, en la cual está sujeta la categoría general, pero no solo la categoría general. Lo que nosotros definamos en estas dos pestañas va a tener incidencia en las siguientes categorías que generamos. Bien, la lista de configuración definida por el usuario. Aquí tenemos dominios permitidos. Bueno, aquí tenemos tres opciones. Ninguna, global o por política. Global serían las categorías que nosotros definimos aquí, en esta lista de aquí. ¿Vale? Si nosotros definimos por política, pues en este caso en concreto van a estar también sujetas estas de aquí. Cuando hagamos otra categoría, nos va a sujetar o bien esta política, la que hagamos nosotros aquí, o la que la generemos en la nueva política. Ahora lo vamos a ver. Bien, tenemos que dominios permitidos, pues o ninguno, de tal manera que no se va a permitir ningún dominio permitido, el grupo global, los que están sujetos todos, o por la política que ello defina. Esto lo tenemos en las tres partes, en los prohibidos, en los permitidos, y en los keywords, las palabras que nosotros definamos. Que esto lo tenemos aquí. Aquí tenemos dominios permitidos, dominios prohibidos, y palabras que han de ser buscadas. O llaves, llaves, llaves palabra. Aquí es tan sencillo como definimos un concepto, o una, yo que sé, pues lo que decíamos, ¿no? Google. Y aquí evidentemente tendríamos que meter, aquí tendríamos que meter el, el, en realidad aquí tendríamos que definir el dominio, Google.com, por ejemplo. Si nosotros definimos Google.com, nos sale, lo añadimos, y nos sale en la lista de abajo. La lista de abajo, podemos eliminarla, eliminar, eliminarlos todos, eliminar solo uno, o actualizarlo. En función de lo que vayamos aquí nosotros metiendo, se van a meter, se van a ir metiendo dominios aquí, y estos van a ser dominios prohibidos. Y independientemente de lo que diga la política general de Sony Wall, estos dominios siempre se van a prohibir. No se va a preguntar al, al servidor de MySonyWall, si están en una categoría o en otra, no, no. Estos están prohibidos, y aquí no se tiene acceso. Los eliminamos, y aquí igual, estos serían los permitidos, aquí podríamos poner un poco lo que nos diera la gana, y seguiríamos añadiendo, 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 hasta que se viera, se viera la, la lista completa. Bueno, pues en principio esto, esto sería todo. No, no habría mucho más, no había mucho más en Jundia. Bueno, si queremos hacer una nueva política, pues nos vamos a hacer nueva política. Definimos un nombre de política, política, vamos a poner política, dirección, política y dirección, y lo mismo, aquí por defecto, nos vienen todas marcadas, pero lo que nosotros vamos a hacer, va a ser desmarcarlas, y simplemente vamos a, vamos a bloquear, pues imaginémonos, estamos definiendo una política, para el rango de la empresa, a nivel de dirección, pues vamos a ser mucho más abiertos, a lo que sería, para el resto de, de, de personal de la empresa. Quizá pornografía debería estar bloqueado, nudismo también, contenido, contenido adulto, lo vamos a dejar pasar, las drogas, las vamos a dejar pasar, y bueno, sería un poco ir viendo, qué es lo que de alguna forma, evidentemente, todo esto se ha de, se ha de concordar con la, con la, con el personal de, que se dedica, que está en la empresa, al tanto de esto, de alguna forma, uno no filtra, según su gusto, sino sobre las necesidades, que esa, que esa empresa, su departamento informático, exige y necesita y requiere. Una vez que tenemos, las definiciones que nosotros queremos aquí, nos podemos ir a la configuración, y aquí, podemos hacer lo mismo, podemos, si tuviéramos definidos aquí, esta sería, la custom list, pero de esta política, de la política dirección, de la manera de que, cuando nosotros vamos a la configuración, y decimos, fuente, fuente, de los dominios permitidos, podemos elegir, que no sea ninguno, que sea la global, la que habíamos en la de por defecto, o por política, de tal manera, que cuando nosotros decimos aquí, por política, es esta custom list, la que tenemos, en la política dirección, que hemos definido, de acuerdo, y lo mismo, en, en la fuente de dominios, prohibidos, o en las palabras, en la fuente de palabras, llave, palabras llave, y en principio, no sé, creo que no hay, no hay mucho más, una vez que esto, la política se define, nosotros aceptamos aquí, veremos ya, que la política dirección, se ha creado, nos sale aquí, y ya nos podemos ir, a la parte de, de zonas, para poder seleccionar, qué zona, qué política, va a estar en determinada zona, por ejemplo, nosotros podríamos irnos, ahora, a las zonas, y en la zona de, en las zonas, y en la zona, de, yo que sé, de la one, o de la lan, podríamos definir, que nuestra política, ya no es, la de por defecto, la de full, sino que es dirección, nos podríamos ir, perfectamente aquí, a la zona one, y podemos definir, que sea la política de dirección, la que va a estar sujeta, a la zona, perdón, a la zona one, no, a la zona de mezeta, hemos definido, una política de dirección, y la queremos meter ahí, lo normal, es que esto se haga, no tanto por zonas, que se podría hacer, nosotros podríamos definir aquí, una interfase, una interfase virtual, con un segmento de red distinto, y asignarle una zona distinta, imaginemos que tenemos, tres departamentos, departamento de ingeniería, departamento de recursos, humanos, departamento de no sé qué, y nosotros podemos decir, pues venga, al departamento de ingeniería, que tiene un segmento de red, el que fuera, le asignamos una política, de content filter, pues una definida, si es el departamento de ingeniería, pues definimos una, una content filter, que se llame ingeniería, lo filtramos, por la definición, de Sony Wall, a nivel de los servidores, de content filter de Sony Wall, una política de, de lista de palabras, y de dominios permitidos, y bloqueados, y le metemos en ese grupo, ese grupo, lo asignamos a una zona, y ya lo tenemos definido, eso también nos permite, que por ejemplo, en la zona de, independientemente, que hiciéramos, diferentes adaptadores, interfaces virtuales, con esas zonas, en la política de content filter, como vimos al principio, nosotros podemos definir, que ciertas IPs, o ciertos rangos de IPs, también tengan definidas, diferentes políticas, con lo cual, nosotros podríamos inventarnos aquí, igual que esta, esta IP, está excluida, del content filter, podríamos decirle, cuando hemos definido esta IP, podríamos asignarle, no aquí, porque aquí lo que hacemos es excluirlo, pero aquí sí, aquí podríamos decirle, añadimos un segmento de red, un segmento, o una IP, imaginémonos que le añadimos, la 192.168.1.100, hasta la 110, imaginémonos, 122.168.1.110, y le decimos, que va a ser la política de dirección, le ponemos un comentario, y ya tendríamos, que ese segmento de red, de 10 IPs, la política a la cual, va a ser sujeta, no va a ser la de por defecto, sino que va a ser la de dirección, bien, vamos a ver, el caso extraño, esto lo vamos a eliminar, ya les digo, que esta es una máquina en producción, no he tenido otra máquina, para poder hacer la demostración, y bueno, he cogido esta, el caso extraño, de, de, de esta funcionalidad, que nos permite, Sony World, vamos a ir a acceder directamente desde aquí, porque nos da un poco igual, Sony World nos permite, de alguna manera, categorizar, categorizar, no sé si sería la palabra exacta, nos permite, ayudar a Sony World, por aquí no vamos a ningún lado, vamos a ir por el otro lado, nos vamos por aquí, a ver si por aquí tenemos acceso, aquí, dice, URL Rating Review, o sea, de alguna forma, que, de alguna forma, esto lo que nos se permite, es ayudar, o, asignar, o, apuntar con el dedo, a determinadas páginas, que, o bien, no están categorizadas, acordaros, que la categoría 63, creo recordar, es la de no Rated, no están categorizadas, Sony World no sabe, no tiene información, sobre esa página, qué tipo de, cómo categorizar esa página, a través de este enlace, nosotros, en principio, podemos, apuntar, a que cierta página, sea, sea algo, bien, vamos a suponer, que ponemos aquí, la página de Google, google.es, y, de alguna forma, aquí vamos a poner, la captcha esta, 4N, creo que eso es una W, y un 76, vale, entonces, ahora nos va a decir, que Google, está en la categoría 29, motores de búsqueda, y portales, vale, qué pasa, si yo pongo aquí, faquehospital.com, la verdad es que no sé, si es faquehospital, o hospital fake, vamos a buscar, salud, efectivamente, esta categoría, yo la, yo asigné a Sony World, que esta categoría, perdón, esta categoría, no, que esta web, debería ser asignada, a pornografía, teníamos un cliente, que tenía, bueno, es un, es un colegio, y, había muchos alumnos, que se metían, en esta página, Sony World, no la tenía categorizada, y nosotros la filtramos a mano, en cualquier caso, yo solicité a Sony World, a través, de este formulario, que veis aquí, faquehospital, entre tu email address, yo cumplí, meté este formulario, y, seleccioné, que esto era pornografía, y ahora os enseñaré por qué, y aquí de alguna forma, te dicen que, bueno, que digas el por qué, piensas tú que esto es, esta página web es pornografía, bueno, pues es tan sencillo, como que, si yo me voy, y Dios quiera, que Sony, que Google, no me ahoga, me filtre ahora, este vídeo, por pornográfico, simplemente puse, faquehospital, punto com, y ahora veréis, que es que esto es una página pornográfica, directamente, es que lo dice aquí, advertencia, faquehospital, contiene sexual explicit material, contenido solo para adultos, si yo le doy a entrar, pues directamente, entraremos una página porno, por alguna razón, que desconozco, Sony Wall decidió, que esto era una página, de salud, supongo que, no sé, no termino de entender, vamos a quitarlo ya, no vaya a ser, que Google nos bloquee, el vídeo, por pornográfico, y bueno, ya habéis visto, que realmente, esto no es una página de salud, es una página pornográfica, bueno, pues aunque yo, le solicité a Sony Wall, a través de este formulario, que esta página, se fuera a considerar a pornográfica, pasara del portal, de la categoría, no rated, a la de pornográfica, pues directamente, ellos, no sé bajo qué criterio, me la pusieron, en la categoría salud, de tal manera, que ahora mismo, cualquier persona, que acceda, a Faqueh Hospital, y tenga un filtro de contenidos, pues aunque tenga bloqueada, la categoría pornográfica, va a permitirle ver esa página, yo, no entiendo bien, cómo hace Sony Wall, su trabajo, a nivel de, de este procedimiento, pero ya hemos visto, que, es bastante lamentable, cómo lo trata, pues esto en realidad es todo, no tengo más, que añadir, en cuanto al content filter, solo deciros que, son licencias, que se, que se tiene que contratar, un equipo que no tenga licencia, no va, no va, no se le va a poder, asignar, creo que ni siquiera, la función websense, ahora mismo no lo tengo claro, pero desde luego, la content filter no, sí que se va a poder asignar, el resto de opciones, al nivel de, de configuración, tanto por dominios permitidos, dominios, dominios, dominios permitidos, dominios prohibidos, y palabras, palabras, palabras llave, eso sí te lo va a permitir hacer, pero todo lo que sería, la parte de, de, de categorías, a través del servicio, pues toda esta parte, pues evidentemente, no lo tienes, vamos a eliminar también esto, y bueno, y esto es todo, muchas gracias.